Hola, conquistadores, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Por la Gloria de España Y ojo con el dinero que tenemos, 21.000 Pablo, eso de... pero bueno, no tenía como unos 8.000 si no me equivoco Sí, pero he estado vendiendo tecnología a saco Paco y madre mía chaval, por cierto, ya de paso deciros que no sé si he pillado alguna tecnología Porque no me acuerdo, esta he intentado pillar varias veces, pero no había forma de intercambiarla a las tornaciones Y bueno, pues prácticamente ya está, así que nada, tenemos 20.000 para gastar, sí señor, me mola Y encima en el siguiente turno, como veis, vamos a tener unos 8.800, también he pillado ya de paso un comercio con los estados de verbería Creo que era, o a lo mejor ha sido con otra, no lo sé, no me ofrecen mucho, pero también he visto que no me puedo poner con más peña Porque resulta que me faltan, me faltan esto, me faltan astilleras, o sea, me faltan, ¿cómo se llaman? Puertos mercantil, así que bueno, una opción es mejorarlo Que no sé la verdad lo bueno que es, porque dice, añade más 3 rutas comerciales, ¿no? Esto tiene como 2, pues serían 3 A ver, ahora mismo tengo aquí 3, ah perdón, tenemos 2 y ahí otras 2, ¿no? Es lo que entiendo, 2 más 2, 4, ¿vale? Entonces, veríamos que aquí se podría comerciar con 4 peña 1, 2, y ya está, 3 y 4, ¿no? ¿O cómo va esto? No, 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 o sea, 3 y 4, no, las exportaciones están aquí y es por barco 1 y 2, no lo entiendo Luego hay otra que es por tierra, lo cual es curioso Pero, no sé, eso, no lo entiendo muy bien, porque fijaros que aquí en relaciones diplomamáticas Pues si nos vamos a las naciones secundarias, por ejemplo, y hablamos con nadie Pues nada, pero había una nación o algo que creo que estaba intentando hacer las paces Igual eran provincias unidas o Inglaterra Que eso, que quería hacer un poquito las paces Y luego No sé, no me acuerdo, da igual En fin, el caso es que tenemos 20.000 de dinero Estamos muy, pero que muy bien Vamos a irnos a las Américas Para así poder, estos tíos son unos pesados, gente Son unos pesados En fin, vamos a mejorar esto Vamos a sacar por aquí algunas unidades De reclutamiento Una por aquí Estos tíos son 160 Así, como a mí me gusta Y ya estaría, ¿no? 3 y tal Ok Necesitaría Nada, está bien como está Estupendo Pues en el siguiente turno vamos a por estos pringuis Y luego, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Que podemos aumentar, ¿no? El tema de los sacos y demás Bueno, la verdad es que me da un poquito igual Pero, en fin A ver, ¿por aquí qué hacemos? Esto está todo bien Por aquí también Esto, como veis, lo podemos aumentar Pero es que creo que no es muy productivo Porque pasaríamos de 30, sí A 50 Es más 20 Pero realmente me interesa crear otra plantación A mejorarla Porque otra plantación me costaría en vez de 1.500 No sé, 1.500 O algo así Y ya serían 30 barriles Aquí son 20 barriles más por el doble de dinero O sea, no merece la pena No sé si me he explicado bien Pero bueno Lo que sí que podemos hacer es reclutar un poquito más de unidades Ejército de momento Tengo caballería Privin, pin, pin Vale, e incluso Podríamos Recuperar las unidades Un poquito Cuesta 1.200 ¿Por qué no? Vamos a intentar recuperarlas Y vamos a reclutar un poquito más de unidades Oh, yeah Muy bien Por otra parte, por aquí voy a reclutar un poquito más Y por aquí También Perfecto Una vez dicho esto ¿Aquí qué pasa? Aquí tenemos el catolicismo al 55% Lo cual Esto debería estar ya Mejor Pero vemos que no 55,4 Es que esto no está subiendo, amigos Animismo El animis Ah, espérate Animismo Ah, pues no sé Estaba pensando a lo mejor el animismo Este es de esta zona De este taller Pero no Y de este Tampoco Da dinero y todo Tampoco Tampoco es de esto Y tampoco es de esto Así pues ¿De dónde Es el animismo? De tal forma A ver Que no está subiendo tampoco nada Así que No sé Muy raro Voy a volver aquí Gente Yo qué sé Voy a volver aquí Con el bueno Del misionero Y hablando de Cherokis Y demás Mira Me voy aquí A molestar A los tontos estos Y a ver qué pasa Muy bien Por otra parte Tenemos Terra Nova Y tenemos también aquí En Montesnás El cual Pues Tenemos un ejército Estupendo Infraestructura Y demás Ok Y por aquí Que tenemos Esto que es Vale Más comercio Y por aquí Podríamos hacer esto Como estamos De tal Estamos en 5 Vale Ok Me daba muy pocos Ingresos Genial Muy bien Pues podemos olvidarnos De las Américas Y poder Centrarnos un poco más En Europa Tenemos Marruecos Ya con una cantidad Interesante de Peña Tenemos también La zona esta De Berbería Que me parece Que no deberíamos Tener muchos problemas Y que aquí tenemos Un galeón Y tal Vale Ok Podríamos Aligerar las cosas Haciendo O creando Más unidades De estas Ahora que tenemos Tiempo Y que yo creo Que sería Interesante ¿No? Yo creo Que sería Bastante Interesante Eso nos daría Una mayor Fortuna Economica Mediante Inglaterra ¿Qué haces aquí? Compañero ¿Qué haces ahí? Uyuyuyuyuyuyuyuy Vale Vamos a empezar A reclutar aquí Más unidades Eh Pimpam 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 De momento Eh Y vamos a irnos por mar seguramente, voy a pillar un bregantino o algo, y nos vamos a ir por mar, ¿hacia dónde? Pues no lo sé, podemos irnos a Francia y pillar y conquistar Francia, que da 4.000 de oro, es una brutalidad, pero claro nos enemistaría con Francia. Otra posibilidad es irnos directamente a Inglaterra, pero claro hay que pasar por todas estas zonas, las cuales pues están custodiadas, ¿no? Porque tendríamos que ir por mar. ¿Y qué más? Ah, y luego podemos terminar e ir a por Austria, pero ¿qué pasa? Que Austria tiene por aquí una armada potente, ¿no? Bueno, no la tiene ahora mismo, no se la vemos, pero a ver, Austria es potente, da miedito y todo eso. Vale, así a priori, mira, aquí tenemos también una cosa de estas que nos genera dinero, ¿vale? Y por aquí de momento esto sin impuestos. Muy bien, vamos a reclutar un poquito más de unidades, ahí está. Y por aquí lo mismo, a reclutar un poquito más de unidades. Estos son 80, fijaros que nos cuesta mantenimiento 240, que es una locura, para 80 unidades. Fuerte de ánimo, se oculta en matorrales, puede ocultarse en bosques. Entonces, lo que mola es el tema de sus granadas, son granaderos, y si encima tenemos las granadas mejoradas, cosas que tenemos, pues ojo, tampoco es mala idea. Por otra parte, podríamos empezar ya a mejorar la fábrica de artillería. Pero bueno, ya veremos. De momento tenemos que esperar un turnito y ya investigaremos estas zonas, que tengo ganas. ¡Oh, lala! Podemos también mejorar ya esto. Vamos a ver un poquito cómo está esto moralmente. Y vemos que el clamor por reformas está en 8 y debería bajar a 6, pero a la vez está un poquito alto. Está un poquito alto, pero bueno. Y luego por aquí esto está todo estupendamente, gente. Esto está, vamos, bestial. Esto está bestial, amigos. Podemos enviar a ese buen señor para allá. Esto lo estamos mejorando. Y no hay mucho más que hacer. Podríamos mejorar estos viñedos a bodegas. Nos daría de 500 para seguir a 700. Tampoco es muy rentable a corto plazo. Pero bueno, a largo, pues, un poquito más. Sí, claro. ¿Qué más? ¿Esto cómo está? Perdonad que me centro un poquito en ver cómo está todo. Pero hace ya un tiempo que no juego. Aunque parezca mentira. Me pongo colorada, aunque parezca mentira. A ver, vale. Yo creo que más o menos ya estaría. No se me olvida más nada, ¿no? Estoy reclutando un montón de las unidades. Es más, me he quedado con 7.000. Así, en plan, increíble. Pero creo que... Uy, ¿y aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? Vamos a reclutar aquí más unidades. Más, 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 más. Y ya está. Aquí en esta parte no me interesa reclutar nada. Aunque tenemos... Vale, no, no me interesa reclutar realmente nada. Esto lo voy a reventar. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Vale, otra cosa que debería empezar a hacer ya quizás sería esto. El prostíbulo que genera un poquito de felicidad. Y esto está un poco así, ¿no? Así que sí, vamos a hacer ya el prostíbulo. Y así, mientras tanto, pues se va haciendo esto. Que como veis, no está muy bien. Por cierto, tenemos aquí lo que vendría siendo Andorra. Y serían 16 turnos. Si bajamos los impuestos un poquito ahora, que medianamente nos lo podemos permitir, 9.000 de oro, gente. Pero, ojo, los impuestos solos aquí de... Es que, claro, son 800. Solo de Madrid. O sea, solo de Madrid, no. Solo de la clase baja. Fijaos que serían 8 turnacos, ¿eh? 8 turnacos, boom. Sería la mitad. Y luego 6. Vale, este ya no merece la pena. Pero quizás este de aquí sí que merece bastante la penita. 8 turnos que deberíamos aguantar así, ganando un buen dinero menos. Pero yo creo que podrían merecerle la pena. Además, no serían 8 turnos completamente. Yo creo que serían unos 5 o por ahí. Esto lo podemos mejorar ya también. Vamos a ello. Portugal debería estar mejor. Además, con el tiempo estará mejor. Eso es así. Y punto. Y punto. Vale, mientras tanto, esto estábamos aquí mal, ¿no? Esto está bien. Pero lo que estaba mal era... Eran como las unidades o algo así, ¿no? Esto ya estaría estupendamente... Vale, bueno. Vamos a ver qué movimiento hace aquí en Inglaterra. Porque en un turno puede llegar bastante lejos, de hecho. Y no me gusta, no me gusta. Por otra parte, aquí tengo... Ojo, ojo, ojo. Aquí tengo a un agente que es un gentil hombre. Y que vamos a llevar ya aquí al... Salamanca. Salamanca que de momento son 6 turnos. Hay 3 notas. Y... 4 notas. 4 notas. Y esto no ha minorado nada, gente. Lo cual no me gusta nada. Vale. Vamos a sacar a un buen señor. Como por ejemplo este. Para meterlo por aquí a Sevilla. Por ejemplo. Vale. Y que así, pues... Haga algo más. ¿No? Yo creo que sería lo suyo. Muy bien. Pues podemos finalizar turno, gente. Ahora sí que sí podemos finalizar turno. Nos hemos quedado con 1.000. Y en el próximo turno no vamos a ganar esos... Bueno, ahora ganamos 8.000. Sí, 8.000. Pues en el próximo turno empezaremos a ganar 7.000. O 6.000. 6.000 intuyo. 6.000 mucho, ¿no? Y en 2 o 3 turnos empezaremos a volver a ganar esos 6.000. Poco. ¿Por qué? Pues porque he reclutado muchas unidades. Debería haber visto ahora mismo el... Lo que yo estaba pagando por mantenimiento. Mira el punto este que simplemente se va a jorobarme. Va a pillar ahora. Que para eso estoy reclutando unidades. Redada enemiga. Vamos a ir a por ellos. Mira, fijaos. 9.000 y pico. Genial. Pero aquí ya son 7.000. No. 6.000, gente. 6.000. ¿Por qué? Porque fijaos los pagos del ejército. Son 10.000. Antes estaba inferior a los ingresos de impuestos. Y claro, los ingresos también han bajado. 1.000 prácticamente. Y esto pues me lo están jorobando. Pero si esto está bien, colega. Madre mía. Se había bugueado ahí el jueguito. Vale. Podemos irnos ya. Se supone que por aquí no debería haber ningún problema, ¿eh? Se supone, se supone, se supone. Entre 100 cosas. Ay, esto no lo voy a mejorar yo. Ni queriendo. Ni queriendo. Vale. Lo dicho, esto está ahora mismo estupendamente. Fijaos. 8.7. Por lo tanto, nos podemos ir todos para acá. Y se pone esto en 4.3. A ver, a mí me gustaría dejar algunas unidades por aquí. Por ejemplo... Sí, por ejemplo... Por ejemplo, la artillería realmente no me interesa mover... O sí. Sí, realmente me interesa mover la artillería. Y estos, como digo... A ver cómo están. 24, 23. Es una locura ya. Aunque sigue teniendo los problemas de los disturbios religiosos. Pero bueno, en fin. Es lo que hay. No tengo caballería. Lo cual es un poco problemático. Pero bueno. En fin. Este buen hombre se va a volver aquí. Para que termines con su labor. Labor, labor, labor. Y... Vale. Ok. Ok. Yo creo que esto también deberíamos mejorarlo al fin y al cabo. Porque da unos ingresos extras en cuanto comercio. Pero a la vez... No creo que sean tampoco muchos, ¿no? Vale. A ver, ¿cómo está esto? Esto está en 3 positivos. Tenemos estos problemas de 7. No está mal. Y por aquí tenemos más problemas porque son de 9. O 10. Así que venga. Vamos a quitar aquí un poquitito de ejército. Vamos a llevar a estos 24 para acá. Vamos a llevar también a esta caballería. Así a priori para acá. Y luego estas dos... Esta unidad solo. Esta unidad solo, no. Esta unidad solo. Que no me convence. Bueno, vamos a llevarlo así. Vamos a llevar a estos para acá. Le he dado al señor este. Pero vale. Lo que tú digas. Kraken. Muy bien. Y por otra parte podemos... Control A. Menos tú. Y menos tú. Mira tú que bien. Y no sé por qué... Me lo olía a que estos tíos... Iban a reclutar ahí cosas. Iban a reclutar, gente. Iban a reclutar. En fin. Voy a esperar dos turnos. Debería, no debería. ¿Qué debería hacer? ¿Atacar ya? ¿Podríamos atacar ya? A ver. Tú de ejército no tienes una caca. Hola. Hola. Ahí se va a quedar para que no puedan venir. Más o menos. Y... A ver. Yo me podría quedar un turno más. Sí. Podría ser incluso interesante. Y además pillar unidades un poquito mejores. Y en cuanto a caballerías ya tendría a todas las unidades en orden. El terreno es nuestro aliado. Ok. Mackay. Vale. Esto ya estaría. Luego por aquí creo que tenemos exacto a uno nuevo. Vámonos a llevarlo. Estupendo. Y por aquí seguimos reclutando. Así que guay. Es más. Ha pasado. Vale. Continuamos. Perdonad por el cortecito. Y aquí he estado yo haciendo esto. Sí señor. Esto estaba bien todo. Y genial. No me acuerdo muy bien que estaba haciendo yo ya. Teníamos 7000. Teníamos a este señor para enviarlo aquí a... Uy. Me va el lento amigo. A Sevilla. Que por cierto ya han terminado los turnos. Y... Y por cierto aquí ya tenemos un exactamente igual a esta. Solamente que con dos notas. Así que... Deberíamos empezar a realizar yo que sé. Por ejemplo esto. No. Me interesa más quizás este 5 turnos. Y también me interesaría ver un poco la distancia. Fijaros. O sea la distancia es hasta el puente gente. Hasta el puente. Solamente hasta el maldito puente. Por otra parte esto ya lo podemos... Uf. Esto ya lo podemos abrir creo yo eh. 5 predichos. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Genial. El único problema va a ser la maldita religión tío. Que aquí... Estamos ganando... A ver. Estamos ganando... 700. 700 solo. Pero es que estamos parando un montonazo de unidades. Fijaros. Ya van aquí 160. Madre mía. 170 por 5. Más o menos. Por 6. Digamos. Es que ya son más de lo que estoy ganando. Es una pena la verdad. Es una gran pena. Bueno, en fin. De momento todavía tenemos que... Que quitar esto y bajarlo a cero. Bajar también el tema de los disturbios religiosos. Que de momento es que va a ser muy chungo. Para ello hay una tecnología muy interesante. La cual es aquí en filosofía. Que no sé cuál es. Aquí está. Menos 50% de los disturbios religiosos. Lo que pasa es que, claro. Vamos a tardar bastante en realizarlo. Así que... Todavía queda. Por ello no me quiero meter en guerra aquí con estos estados de verbería. Pero para nada. Para nada. Bien. Por otra parte decíamos que Inglaterra iba a moverse. Pero no se ha movido. No se ha movido en nada. En absoluto. Aquí seguimos ganando dinero. Y aquí seguimos con esto. Que son 7 turnos. Muy bien. Pues vamos a continuar. Unos 6.000. Vale, 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 vale. Me convence todo. Como digo, contra Francia. Podríamos ir en cualquier momento. Ah, y aquí podemos crear. A ver, a ver, a ver. Un taller. Que daría 600. Y es lo que voy a hacer. Para que me genere aquí más dinero. Y yo que sé. Podríamos ganar 1.500, 1.700. Cuando suba un poquito los impuestos. Y eso. De momento no quiero atacar nada. Pero por ejemplo Bavaria. Podría ser bastante interesante atacarlo placa. En un turno, ¿no? Yo creo que sería muy, muy interesante. Pero por aquí me parece que no puedo. Exacto. Llegar. Eh, aunque. Ah, no. Eso es de Austria ya. Vale, 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 vale. Creía que era de Bavaria. Bavaria. Pero no. Parece que Austria se los ha cargado. Ok. Regiones. Fijaos los que tiene. Tiene unas cuantas regiones. Las que le dimos también en Georgia. Así que, bueno. Eso. Tiene bastantes. De momento tenemos que esperar a eso. Que se calme. Son 11 turnos. El problema es que a mí no me gusta tener tanto ejército por aquí. No me gusta nada. De hecho no me gusta nada, 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 nada. Vamos a mejorar esto. Voy a enviar a estas unidades por aquí. Y ya estaría. Y ya estaría. Vale. Por aquí va bien también. Esto va a estar en 6. Vale, pues prefiero quitar, por ejemplo, uno de estos. Y llevarlo para acá. Ya que esto está todo un poquito más. Más endeble. Vale. Lo enviamos. Vemos por aquí ya de paso. Sí. Hay algo que me haya olvidado. Olvidado. Y fijaros que de 2058 empezamos a ganar 2200. Y ojo porque aquí está Austria. Con una armada bastante enorme. Que por cierto gana unos 400. Pero es bastante grande. A ver, nosotros ganaríamos. Pero lo dicho hay que tener cuidado. Si hacemos la guerra contra Austria. Hay que tener cuidado con esa armada. Porque nos puede hacer daño. Y por ello también. Si nos hunde algunas flotas. Pues por lógica. Ganaremos menos. Así que nada. Queda dicho. Pasamos turno. Y vamos a ver si lo hacemos todo un poquito más rápido. Y bien. Pues de momento vamos bien. Me gustaría eso. Pasar unos cuantos turnos. Quizás este capítulo va a ser un capítulo especial más largo. Porque creo que no va a haber batallitas. Simplemente va a haber pasar turnos. Y eso. Y que tenemos aquí una carta. No. Náufrago rescatado. Ahí lo podemos leer. Ok. Auxiliar incorporado. Concubina. Vale. Ok. Que está por aquí. Obviamente. Y la escuela está en Florida. Estupendo. Tenemos. Una nueva escuela. Que vamos a mejorar también. Un puerto. Ay no. Que tenemos no. Que tienen ellos. Cierto. 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 Estos tíos parece que se van largando. Así que vamos a ir a por ellos. Como he dicho. No creo que haga. Ninguna batalla. Pero a la vez. Me veo en la obligación. Casi casi. De hacerla. Así que venga. Vamos. Vamos a ello. Rapiduti. La frasecita es ahora de Napoleón. Si es decente. En serio. Tengo que salir en zonas. Un poco mierda. Vale. Vamos a ponernos por aquí. Y vamos a aprovechar estos. Vamos. Vamos que se los vamos a aprovechar. A tope gente. Y ya estaría. Venga. Vámonos. Rapiduti. Como digo. Están rodeando por completo. No sé dónde están los otros. No sé dónde están los otros. Compañeros. 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 Ahí está. Y han caído unos cuatro. Y qué cosa más maldita mente rara, ¿no? Lo que están haciendo estos tíos. Y a disparar y a matar. Ya está. Esto está hecho. Escolta del jefe. Este debería estar... Muy muerto, como digo. Y los otros no sé dónde están, ¿eh? Los otros... A ver, a ver, a ver. Se supone que están por aquí, ¿no? Ah, míralos. Ahí están. Curanderos. Que no son malos. Los curanderos. Cómo no, no vamos a tener... Hombre de repote a lo mejor podríamos dar incluso, pero los dos bastante. Así que, ¿qué? ¿Os venís vosotros o voy yo para vosotros? Cracks. Eh, vosotros, eso, no disparéis ni de coña. Por aquí estos. Y a estos simplemente los voy a mantener en esta zona por si no se vienen por alguna zona que no haya visto o algo. Venga, va, 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 va. Vamos a ir corriendo. Vamos a agruparlos ya de paso. Ya, por ellos que vamos. Sí, señor. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. A disparar. Ahí van cayendo. Mira, mira, mira cómo van andando. Tanto chulo o toma, mira este, todo chulo. Basta, ¿qué pasa aquí, eh? ¿Qué pasa aquí? O vais a pillar, vamos. Vamos que vais. Vais a pillar que da gusto, gente. Los últimos disparos. O no. Así que, venga, cargamos también. Y ya está, sí señor. Madre mía. Qué buena. Tres unidades están Oath. Que, por cierto, hablando de Oath, aquí tienen más unidades. Sabía yo que había alguna unidad más. Ah, son guerreros nativos americanos. Lo suyo es rodear para exterminarlos a todos. Por cierto, yo me lo escucho esto súper fuerte. No, 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 no. Que me cago en su prima, tío. Jolín, qué coraje. Lo había quitado. Se supone que... Se supone que eso que lo había quitado. Como lo acabo de hacer ahora. Pero... Se ve que no. Vosotros podéis correr por... Dios. Venga, venga, venga. A pillar. A ver, es que no tenemos ángulo tampoco. Es que me... Venga, va, va, va. Es que no va a dar tiempo a llegar. Venga, va, 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 va. ¡Corre! Vale, os habéis metido. Perfecto. Y ahora os rendís, coleguís. Continuamos un poquitín. ¡Qué lástima! En fin. Bueno, pues nada. Oye, ok. Salimos de la batalla. Victoria ajustada. Y nos hemos llevado cinco minutillos. Por ahí, yo que sé cuánto nos hemos llevado. Estaría bien que lo indicara por aquí. Pero bueno, ya lo indica el reloj de la batalla. Así que... En fin. Vale. Por otra parte. Este tío... ¿Qué pasa? ¿Qué tal si... Si haces tu trabajo, colega? ¿Qué tal si haces tu maldito trabajo, colega? ¿Qué tal? ¿En? 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 ¿Qué tal? Vale. Mientras tanto, aquí está el tonto este. Nosotros nos queremos ir para acá, por ejemplo. Y aquí, pues, vamos a reventar a estos señores. Los cuales tendría que volver a jugar. Y que, por cierto, Inglaterra se les une. No sé yo muy bien por qué se les une Inglaterra. Pero venga, vamos a jugarlo. Vale. Tenemos más caballería. Así que deberíamos reventarlos. Que da gusto. Vamos a ello. Si es que no hay otra cosa. ¿Qué dos ideas son más inseparables que la cerveza y Bretaña? Pues Bretaña y la lluvia, ¿no, amigo? Diría yo, pero bueno. Para mí, al menos. Ya que no bebo. Alcohol. No hay ninguna bebida que me guste. ¿Que pueda tomar? Sí, obviamente, pero... Que la que menos me desagrade sea el vodka, manda huevos también. Bien. Vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Por aquí mismo, sí. Total. Aquí, aquí. Vale. Luego vamos a poner esta unidad por aquí. Ahí está. Y luego esta unidad por aquí para proteger a los cañones por si viene alguien. Y ya está. Como no, lo justo para no poder dar a nadie. A ver, vosotros no, 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 no. No disparéis. Vale. He perdido tres unidades. Y vosotros giros para atrás. Vale. Venga, corred, corred, corred. Fijaros. Once contra once, ¿no? ¿Hacia dónde estáis disparando? ¿Estáis disparando más a los míos o qué pasa? ¿Colega? ¿Por qué es lo que parece, tío? ¿Queréis disparar aquí? Es que disparan a estos. Y yo, yo de verdad que los flipo, ¿eh? Claro, normal. Es que no me extraña que hay que perder. Y yo, tío, es que es injusto, colega. Pero, ¿por qué apunta tan mal? ¿Por qué cojones apunta tan maldita mente mal? Y esto es porque no corren cuando les digo. Vale, general muerto. Ya está, es lo que quería. Unidad de cañones. Y yo, tío, yo lo flipo. De verdad que lo maldita mente flipo. Pero, eh, no pasa nada. Hola, ¿qué tal si disparáis aquí a estos? Gracias. Lo sigo flipando. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Uf, madre mía, qué susto. ¿Pero qué cojones estáis haciendo? ¿Podéis disparar? ¿O es que tenemos un cañón, no? ¿Tenemos dos? ¿Podéis disparar aquí o algo? ¿Estos han quedado bugados? Muy bien, muy bien. ¿Se quedan bugados? Bye. Como a mí me gusta. Como a mí me gusta. Super bugado todo. Vale, hemos matado a cuatro al menos. Yo de verdad no entiendo nada. ¿Vais a venir? O sea, ¿qué cojones pasa? ¿Vais a venir ahora? ¿No vais a venir? O sea. Pues no lo entiendo. ¿Y este que se ha bugueado? Pues genial, todo. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué es lo que es esto? Ah, que son arqueros. Genial. Pues me lo voy a cargar en un momento. Tío, ¿por qué me pasan estas cosas a mí, tío? Es que quiero hacer las cosas rápido y aprovechar este capítulo de hoy para adelantar un montón y batallas super lentas, tío. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Cortecito y vuelvo, gente. Y dejamos de perder el tiempo en estas tonterías. A ver si vienen ya de una vez. Que se acercan, se largan. Tío, ¿en serio? Por Dios. Y entre eso y los cañones que se han bugueado, pues genial todo. Hola, ¿podéis disparar? Os estoy diciendo que disparéis. Nada, que no. Vamos a salir ya con este ejército para allá, porque es que si no... Vale, ahí ha habido un pequeño problema, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Compañeros, matad. Vale, general muerto. Venga, disparad aquí, cojones. ¿Esto por qué no corren? No lo sé por qué no corren, gente. No sé por qué no corren. Y esto tampoco sé por qué no disparan, pero eso no disparan. En fin, hecho, ¿no? Madre mía, he enviado a uno a la muerte con la carga. ¿Qué cojones? Y a otro más. Pero vamos a ver, ¿vosotros sabéis cargar? Porque habéis matado a uno de los nueve... Ah, vale, se levantan. Menos mal, digo, ostras, chaval. Aunque también del leñazo, ya te digo, cómo se habrá levantado. Un poco mal. Ah, que por aquí más peino. No es cierto. Venga, vamos. Rápido, 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 rápido. A por ellos, tigre. ¿A qué? ¿Por qué has ido a por estos? No lo sé. Es que seguramente me habré hecho yo bajas aliadas, pero bueno. Muy bien. Que ahora perdemos por aquí. Estupendo. Muy bien, Pablo. Muy bien, mi general muerto. ¿Por qué? ¿Por qué me lo imaginaba, tío? ¿Por qué me lo olía? ¿Por qué cojones morir? Pero, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué está pasando, tío? Que deberíamos haber reventado ya de sobra, joder. Tío, injusto esto ya, coño. Basta, cojones. Basta de las putas partidas hasta de mierda. Primero deberíamos haber ganado de sobra. ¿Qué me estás container, tío? ¿Podéis disparar de una puta? Ve, joder. Tío, si es que no están... No sé si he dado... ¿Cómo que derrota a Jus? Pero, pero... Ah, que se ha terminado el tiempo. Es que me cago en la puta. Es que me cago en la puta, tío. Es que me cago en la puta madre que parió el puto juego este de mierda. En serio. Ocho años para que se muevan. No se mueven. Coño, se mueven. Para adelante, para atrás, coño. Luego voy para adelante y yo para atrás. Y yo, pero, ¿qué cojones? Tío, si al final tuvieran una cosa lógica que me flanquearan o algo, pues ok. Pero es que no me estás flanqueando. No estás haciendo una mierda. Así que, ¿qué me estás container, tío? De verdad que lo flipo. De verdad que lo maldita mente flipo, tío. ¡Ay, señor! ¡A la espera de órdenes! ¡Preparados! ¡Aguardamos órdenes! ¡Preparados! Es que vamos a hacerlo... No, niña, tío. ¡Al carajo! ¡Victoria! ¡Venga! Tomar por culo. Y huye. Y huye. Aún así huye. ¡Vamos! ¡En marcha! ¿Alguna orden más? ¡Algo más! ¡Adelante! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Vale. Luego, por aquí podríamos... A ver. Están pillando un regimiento bastante potente, amigos. Así que, igual, debería yo ya irme de aquí. Llámame loco. Pillar todas estas unidades. O sea, pillar de aquí a aquí, por ejemplo. A ver, hola, puedes pillar todas... ¿Por qué? Vale, porque estaba yo dando mal. Perdonad. Dejar estas unidades por aquí y las demás... Me las podría llevar, como digo. ¡Aguardamos órdenes! Y este ejército está más que bien para reventarlos. Más que bien. Soy su humilde servidor. Más que suficiente. Por cierto, es verdad que esto... Esto faltaba un turno todavía. Exacto. Un turnito. Bueno, pues... De momento. De momento, pues nada. Nos quedamos aquí dentro. ¿Qué quieres que te diga? Ha sido un poco fail todo, pero bueno. Este ya se ha movido. Ok. Llevamos ya 46 minutos. Genial. Como me gusta a mí. Las tonterías. ¿Qué ordena? Y por aquí también debería... Esto no, ¿no? Pero por aquí sí que debería estar ya lo que vendría siendo... Más navíos. Aquí estaba yo creando un navío. No, no. Era aquí solo. No, no puede ser. Inglaterra. Oh, no. Vale. Tampoco tiene una armada muy potente. Muy pro. Así que... Podríamos reventarlos. Podríamos reventarlos sin ningún problema. Un turno. Un turno. Por aquí va bien. Aquí unos dos turnos. Vale. Vamos a ver un poquito el tema este. En San Mar. Creo que esto se me ha olvidado poner aquí tecnología. Sí, ¿no? Es que soy tontísimo. Ay. Es que soy tontísimo. Por lo demás está todo bien. Dos turnos, tal. Vale. Aquí en Palermo podríamos intentar hacer una cosa. Y es hacer esto. Fijaos. Un turno. Ahora lo quitamos. Y ponemos... Y ponemos nada. Aquí Sevilla. También sería un turno, pero... Pero sí, está bien como está. Aunque, 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 aunque... Lo que sí que podríamos hacer es el San Mar. Ah, no, son tres turnos. Vale, ok. Pues entonces nada. Palermo se queda con dos turnos. Como digo. Y Salamanca se sigue con... Con la Bayoneta de Cubo. Que no sé muy bien qué hace. Sustituye una Bayoneta de Anillo. Vale. ¿Y eso qué pasa? Mejora un montón. Y corrige los defectos previos en el acoplamiento del cuchillo al mosquete. En los modelos anteriores la Bayoneta se... Vale. Vale. Vale, interesante. Sí, señor. De modo que el soldado puede disparar y recargar sin miedo a cortarse los dedos. Lo cual está muy bien. Y lo que indicaría que recargaría más rápido. ¿Verdad? Más rápido. Lo cual eso es muy positivo. Muy bien. Sí, señor. Vale. Estupendo. Pues ya podemos dejar esto a un lado. Vamos a ver Palermo cómo está. También dos turnos. No tres. Vale. Y por aquí... Estamos creando los talleres estos que ya pronto estarán. Vale. Por aquí de momento seguimos... Es que seguimos teniendo problemas. En parte. Así que nada. Aquí son cinco turnos. No son seis. Vale. Ok. Pues finalizamos. No hay mucho más que añadir aquí. No hay mucho más que añadir aquí. La mejora esta es simplemente para inferiores y un poquito de nobleza. Algo es algo. Ok. El problema es la religión al fin y al cabo. Pero es que yo no sé cómo llevar a curas aquí. El problema ha sido que nuestro cura que estaba, pues ha muerto. Esa es la putada. Por otra parte, puede llevar curas desde América. Pero claro. Es un coñazo en parte. Así que nada. Finalizamos turno. Generamos unos seis mil de oro. Así que bien. Con ello me conformo. Ya está el tonto. Es que en serio. Odio eso. Odio eso. Pago. O sea. Pago único de cinco mil. Pero tú eres subnormal. O sea. Y me piden cinco mil de oro. Pero es que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Vamos a ver si podemos reventar a estos tíos. No tiene ayuda, tío. No tiene ayuda. 75 pérdidas. Flipalo. Pero es que ya me da igual. Me da igual todo. Vale. Esto está bastante bien. Vamos a seguir quitando esos 200. Al final va a estar guay. Y estos 100 se van a ir para acá. Y va a mejorar algo. Vale. Luego. Aquí tenemos más tontos de estos. Que sois unos pesados. Es que sois unos pesados. Pero bueno. Igual vamos a por... Eh, eh, eh. Iroquesa. Naciones Iroquesa. ¿No? A ver. Confederación. Perdón. Iroquesa. Vamos a hablar de regiones. Colega. ¿Qué es lo que tenéis? Me cago en. Vale. Tenéis dos regiones únicamente. ¿No? Pues os voy a reventar. Cracks. Croquetas. ¿Qué sois? Una es esta y otra es esta. Estupendo. Estupendo. Vámonos para allá. Ya. Mientras tanto. ¿Esto por qué sigue así? O sea. Es que no lo entiendo. Será la voluntad de Dios. Nuestro cura se ha quedado pillado o algo. Espero complacerlo. Que Dios le bendiga. No sé. No entiendo nada. Lo del cura no lo entiendo. ¿Es un cura de los chinos o qué pasa? Porque madre mía. De esto defectuoso, ¿no? Vale. Mientras tanto. Aquí el ejército lo vamos a llevar también. Como digo. De aquí a aquí. Yo creo que estaría bastante bien. ¿Qué ejército tenéis vosotros? Vale. Dos unidades malas. Y dos de caballería. Y tal. Vale. Mientras tanto. Por aquí que vamos. A asediarlos. Rendición rechazada. Como es lógico. Pero mira. En dos turnos se rinden. Así que guay. A ver si hay suerte. Por otra parte. Podemos finalizar turno de nuevo. Diría yo. Aunque. Ahora sí que tenemos aquí otro nuevo. Así que vamos a ir rápido. Y tres mil seiscientos. Bien. Por aquí Inglaterra se ha alargado. Lo cual está bastante bien. Y podemos utilizar esta unidad. Y podemos utilizar esta unidad para llevarla hacia aquí. Y estos otros también para llevarlos hacia aquí. Y estos otros también para llevarlos hacia aquí. Más. Porque esa unidad la tenía ahí sin nada. Grande. Vale. Eso da igual ya. Y tal. Vale. Ok. Pues por ahí está bien. Podríamos hacer más. Sí. Podríamos. Tenemos unce mil. O sea que. Podríamos. Aquí queda un turnillo. Vale. Y por aquí. Otra. Estupendo. Bien. Inglaterra sigue ahí. Que. Molaría que Inglaterra tomara Francia y todo. O sea. Molaría. En parte. Pero bueno. Luego por aquí ya nos podríamos ir. ¿No? Todavía queda aquí unos poquitos. Pero bueno. En cuanto a los impuestos ya están puestos. Y aquí. Ya los podemos empezar a poner también más o menos. Y aquí están más que puestos. Ok. Son más 300. Tampoco es que sea algo increíble. Pero mira. Ahora que tenemos dinero vamos a invertir un poco. Para el futuro. Y en unos cuatro turnos. Pues me dará rentabilidad. Así que guay. Vamos a seguir pasando turnos. A saco paco. Y a ganar dinero. Tenemos 8000. Vamos estupendamente. Debería quizás. El realizar esto. Por el tema de. De empezar a pillar mejoras. Y todo el rollo. Mira. Esto también lo vamos a hacer. Son 6000. Y podemos hacerlo. Así que. Venga. Vamos a. Aquí también podríamos hacerlo. No, no. Vale. Pues vamos a ello. Finalizar turno. Aunque podría. Ya de paso. Uy, perdón. Pillar algunas unidades más. Aquí. Que esta zona es bastante decente. Para reclutar unidades. Se acercan enemigos. Y tendríamos un combatito por aquí. Para enfrentarnos. Tenemos 3 de caballería. Ellos también tienen bastante. Bueno, 2. Luego tienen ciudadanos armados. Que son 2 también. Y tienen 5. De infantería de línea. Al igual que yo. Pero su infantería se supone que es mejor. Porque fijo que tiene 6, 13, 7. Y nosotros tenemos. 6, 13, 7. Creía que teníamos de moral 6. Pero ya veo que no. Ya veo que no. Estos ataques cuerpo a cuerpo son bastantes. Vale, ok. Pues vamos a ello. Voy a guardarlo. Por si acaso. Como siempre. Atacamos. Y a por. Y a por ellos. El gobierno no equivale a la razón. Ni a la elocuencia. Sino a la fuerza. Como el fuego. Es un sirviente peligroso. Y un amo temible. Ok. Pues otra buena frasecita por ahí. Bien. Vale. Debemos. Colocarnos un poquito más atrás. Y debemos. Es que me cago en todo. Porque a mí me interesaría eso. El pillar. Una zona decente. Pues nada. Vamos a pillarla aquí. Y punto. Vale, ok. Vamos a agruparlos. Y a ver si no tenemos mala suerte. Y nos revientan al general. Así a priori. Que espero yo que no. Muy bien. Y muy bien. Artillería. Artillería. A por eso auxiliares montados. Que aunque. Me parece. ¿En serio? Vale, vale. Es que le hemos disparado. Mira, 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 mira. Qué bueno, chaval. Y me lo he perdido, tú. Qué bueno. Sí, señor. Me ha gustado. Me ha gustado. Míralo cómo van. Tocallitos. Algunos, ¿eh? Mira estos tocallitos. Vamos a reventar. Pero estáis cagados. Estáis cagados. Venga, disparad. Vamos. Ahí está. Toda la boca. Mira los tocallitos que os hablaba. Pues muertos. Vais a huir. Ahí está. Vais a huir. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Por otra parte, aquí. Tenemos que tener un poquito cuidado con los rodeos. Y por otra parte, vamos a aprovechar para colocarnos por acá. Colocarnos también por aquí. De momento, lo que más me interesa... A ver, compañero. Estáis disparando a... A estos. Es lo que tendréis. Tenéis que hacer. Como veis, me gusta mucho alargar las unidades. Y bueno. Vamos a ello. Vamos a disfrutar de una batalla más relax. Y perfecto. Mientras tanto, sus unidades... Sus unidades... Venga, compañeros. Vosotros podéis, ¿eh? A ver. Tú igual no. Y tú justamente no eres el general. O sea, me cago en todo lo que hable. Pero vale. Ok. Aquí, por cierto, vamos a llevar a estas unidades ya para allá. Y estas de caballería yo las llevaría también por aquí atrás. Aquí tenemos a la otra caballería. Caballería la cual debería empezar a pillar. Esto se buguea y se pillan todas las unidades sin querer. Vale. A ver. Vamos a llevar a estos tres por aquí. Mierda. Estos han vuelto, ¿no? No, parece. Vale. Se han disparado a sí mismos. Muy bien. Y por aquí, pues, vamos guay. Ok. Ok. Podemos seguir avanzando. Podemos cargar aquí. Podemos avanzar también por... Por aquí, incluso. No, vamos a irnos para acá mejor. Disparamos. General enemigo muerto. Vale. Aquí estáis. Vamos a avanzar. He perdido ahí la caballería totalmente en parte. Pero bueno. Vamos a ir a por estos. Pero ya, 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 ya. Y aquí, pues, nada. Seguimos reventando a esta peña. Mientras que por aquí, bueno, estos se van a ir más bien para acá. Mientras que estos otros ganan por estos. Por aquí. Podemos ya, ya, hacer esto. Disparar a esta zona. Y ya está. Y victoria. Y victoria, gente. Vamos a quitar esto. Y vamos a cargar ahí a esos nativos auxiliares que deberíamos ganar. Muy bien. 14, 9. Vámonos. Ya para acá. Y por aquí bien. Sí, señor. Ok, McKay. Ok, McKay. Sí, señor. Venga, atacar, atacar, atacar. Y esto de momento. Venga, voy a hacer esto para que no disparen. Porque ya no hay más unidades. En fin. Esto es una victoria. Porque estos. Como veis, no van a hacer mucho más. Y lo único que hay que hacer es reventarlos a todos. Así que a ver si estos tíos dejan de huir. Molaría, ¿no, gente? Hasta que me dé la condición de victoria. Ahí está. Pues continúo y lo reviento. Vale. Y ya estaría, se supone. Sí, ya estaría. Salimos de la batalla. Y victoria decisiva. No temáis la muerte, muchachos. Desafiadla y la llevaréis con orgullo. No lo sé. No he leído de su último. En fin. 200 bajas. 1000. O sea, genial. Ay, genial. Los hemos reventado. Y eso también es por la tecnología. Supongo que ellos no tendrán el tema de la bayoneta y todo el rollo. Además de que la IA, pues ya sabéis que es bastante lamentable. Aquí tendríamos otra batalla muy importante que realizar, de hecho. Muy, muy importante. Lo malo es que no tenemos caballería. Pero sería una batalla muy, muy importante. Pero la dejaremos en el próximo turno. O sea, en el próximo capítulo, perdón. Que no sé si lo haré. No, no, no la voy a hacer. Voy a huir. ¿Sabéis por qué? Porque no creo que ellos vengan a por mí. Así me va a dar tiempo a mí de pillar unas cuantas unidades y llevarlas aquí al territorio Iroqués. Lo cual estaría muy bien. Vale, en cuanto a esto, debería empezar ya a investigar esto de aquí, que son seis turnos. Y lo de la llave, o lo de la bayoneta en cobo, que son tres turnos. Me interesaría que siguieran siendo dos turnos. Vamos a hacerlo así. Tres turnos también, nueve. Vale, voy a intentar hablar con alguien. A ver si, no sé, alguien tiene algo tecnológico interesante. Mira, por ejemplo, Austria tiene todo esto. Podemos intentar cambiar. Pero que a mí no me interesa el cercado ese, tío. Bueno, que hay unas cuantas que tienen un montón. Y fijaos que aquí Rusia ya podemos entablar comercio, que no sé cuánto. Imagino que dos más. Así que, así que nada, lo dejo aquí. Y en el próximo capítulo veréis. Bueno, es más. De momento vamos a terminar esto, que no es nada. No se tarda en nada, es lo que quiero decir. Reclutamiento, nada. Vale, esto cómo está. En ciento y pico. Muy bien. Uh-la-la. 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 Tenemos dos zonas. Tenemos una por aquí y otra por aquí. Pero prefiero esta. Y que ahora que lo pienso. Nada, quedan dos turnos. No voy a esperar dos turnos para eso. Rendíos o morí. Genial. Y porque no llegó alguien, que si no, madre mía, chaval. Madre mía, si llegara. En cuanto a economía, siete mil. No está nada mal. Sí, señor. Y por aquí. Está todo bien. Por aquí a estos habrá que matar. No tengo ganas de jugarlo. Vamos a hacerlo automático. Perfecto. Victoria. Y se larga. Se larga hacia allí. Donde nosotros, desde aquí, podemos reventar los de hecho. Nadie podrá derrotarnos. Y muertos. Muy bien. Adelante, en marcha. Señoría. Nadie sospechará. Muy bien, muy bien. Vamos a volver aquí. Genial. Para que nos ataquen realmente. Y en muy poco tiempo nos vamos a cargar a su confederación. Así que en ese sentido, guay. Esto está bien. Seguimos en cuatro y tal. Así que no debería haber rebelión. Y no creo que nadie llegue ahí. Luego, por aquí tenemos también el tema este de la ocupación extranjera y tal. El cual, pues, sí que sería interesante el enviar aquí un dais. Y con eso ya estaría también bien. Muy bien. Extranjera siete. Vale. Vamos a enviar a esta peña y a esta también. Ahí está. Vale, perfecto. Y ese a por ese. Genial. Esto está muy negativo, ¿no? Se supone. Pero, bueno, yo creo que puede aguantar. Y hablando de aguantar, vamos a reclutar aquí unas unidades más. De momento de caballería. Por si la unidad no llega o lo que sea. Bien. Genial. Sí, señor. Esto me va a molar muchísimo. Esto me está molando muchísimo. Luego, por aquí, no hay ningún problema. Genial. También. Y esto está todo guay, ¿no? Excepto esto. Perfecto. Estos, ¿cómo van? Van bastante mal. Van bastante ajustados. Así que hacemos esto, otro. Y aquí, tenemos para reclutar. Para reclutamiento naval. Me interesaría mucho. Lol. ¿En serio que llego? ¿En serio que llego, gente? Sí. Se pudre. Rendición rechazada, me da igual. Vamos a matarlos. Y por aquí 13, ojo, ganamos 13, es lamentable, pero hemos reventado todas las colonias, por así decirlo, esto que es una mina, que me da 700, sí señor. Hemos reventado enormemente, podemos empezar a pillar pieles incluso, 1500, esto habrá que hacerlo sí o sí, y esto, esto también habría que hacerlo, pero necesito dinero. Vale, pues, uy, y aquí tenemos ya otra más, estupendo, y por aquí tenemos otra más, otras cuantas son más de hecho. Así que estupendo, más defensa por si hay un ataque contra Austria, y 2800, ¿2800 son menos que antes? No sé. Me queda un poco ahí dubitativo, ¿esto cómo va? Esto sigue estando al 55%, yo no entiendo aquí a la gente este. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo así, luego para acá. Vale, por si se me olvida o algo. Esto ya está, vale, genial, genial, genial. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues esto está todo bien. Lo único que hay que hacer... Tenía que hacer algo y se me ha olvidado, gente. Tenía que hacer algo y se me ha olvidado. Ah, sí, conseguir un poquito de oro. Vale. Para el tema de las Américas, de mejorar unas pieles. Muy bien. Luego, por aquí... Uy, cuidado con Inglaterra, ¿eh? Que se pone chulita o algo. Vale, y luego ya aquí... Y en tres turnos llegaríamos. Perfecto. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? No sé si reclutar alguna... No, 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 no. No tengo dinero. Vale. De momento de reclutamiento, cero. Esto sigue estando bien. Esto sigue estando mejor. Y esto sigue estando bien. Vale. Todo guay. Todo bastante guay. Esto queda un turno. Y esto queda nada. ¿Cómo va esto? Esto va bien. Aquí deberíamos poder hacer esto en el próximo turno. Pero no sé yo si sería demasiado o no. Aún así, yo lo veo de momento. Tenemos muchísimas fuerzas cuarnecidas. Represión, tres. Pero también es verdad que tenemos un montonazo de clamor por reformas. Así que habría que esperar a que bajara. ¿Algo más? Sí, Inglaterra sigue estando donde está. Y ya estaría. Lo único que tengo que hacer ahora es conseguir un poquito de dinero. Tecnologías. Y eso lo haré fuera de cámaras. Y ya está. Así que nada, a mejorar lo que vendría siendo o a crear lo que vendría siendo esto. Y en el próximo capítulo os cuento y veréis el dinero que tengo. Así que nada, he dicho muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.